Volví a competir, estuve en el campeonato argentino hace 15 días, pude nadar la prueba de 1500, sentirme más o menos a gusto después de tanto tiempo sin nadar esta prueba, competir con nadadores de nivel que ganaron la Maratón de Rosario de Aguas Abiertas Internacional y bueno, poco a poco juntando otra vez experiencias. Tuve dos años y meses sin competir y al volver a competir otra vez en pileta al principio hice buenas marcas, registro para el campeonato mundial de China, me quedé muy cerca y volví a competir ahora recién en el Senar, campeonato argentino. ¿Cómo te sentiste en el retorno o en la vuelta a la competición? Feliz, muy contento, después de tanto tiempo tenía expectativa por un lado, por otro lado tenía muchas ganas de volver a hacer lo que más siempre hice, que fue competir en aguas abiertas y piletas y la verdad que una felicidad enorme. Ahora continuando me imagino la preparación para los Panamericanos que ya se vienen en Perú. Sí, ahora la preparación quedan dos meses y medio, casi tres meses finales de julio, doble sesión de agua de lunes a sábado, tres veces por semana de gimnasio y la alimentación, todo lo que sigue un deportista. Estás entrenando en gimnasia, 4 de enero. Sí, en gimnasia esgrima, bajo las órdenes del profesor Raúl Esterná y bueno, ahora estoy entrenando con él hace medio año más o menos. Bueno, ¿y el objetivo para el Panamericano? Los objetivos serían buscar una buena posición en lo personal, acercarme a una buena marca, bajar mis marcas anteriores, porque al estar tanto tiempo sin competir, tengo que volver a agarrar el ritmo de esa prueba y bueno, yo creo que bajar el tiempo personalmente. ¿Cómo fueron esos dos años y medio sin competir? Me imagino lógicamente entrenando día a día, pero ¿cómo lo manejaste desde el aspecto? Me imagino también desde lo mental, ¿no? Y fue mantener la rutina, las dietas, las comidas, mantenerme enfocado en los entrenamientos, no despistarme, seguir por el camino del trabajo duro, la constancia y tratar de mantenerme enfocado a lo que yo quería llegar y no desviarme por alguno que me diga algo u otra cosa, cualquier cuestión que te podía sacar del objetivo, desviarme. Así que por ese lado yo creo que me enfoqué.